Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla, 787-788-0990. Uno de los premios grandes de Puerto Rico gana, en este momento se podría ir, la motora Honda, JD. Una espectacular Honda Rebel 300, para que se vaya a pasear por todos los rincones de nuestra bella isla, gracias a nuestros amigos de Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Ana, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico gana, ¿de qué polo vienes? De Coupey. De Coupey. Ana, tú vas a estar jugando por uno de los premios mayores. Por una motora espectacular, ven acá Ana, para que veas la motora, ven para acá, ven para acá. Para acá Ana, ven para acá. Ven para acá, mira. Tú ven la motora, qué linda está Ana. Esa motora tú te la podrías llevar para tu casa. ¿Estás lista para jugar? Sí, estoy lista. Podemos hacerlo, si ganas hoy, te la llevas para tu casa hoy mismo. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Venga para acá Ana, vamos para el tiempo exacto, bien facilito Ana. Escucha bien, aquí tenemos el botón, tiempo exacto. Este botón controla el cronómetro atrás. Usted le da una sola vez y empieza a contar. Y en tu mente, porque vas a tener los ojos tapados, vas a comenzar a contar. Uno, dos, tres. Cuando tú vayas por el 58, 59, pap, vas a tocar. Si tú logras que ese cronómetro, escucha bien, quede en 1, 2.00, 2.00, un minuto exacto, tú te llevas la motora y esto se acabó. Lista, esa motora vale miles de dólares. Ana, ¿estamos listas? Gracias a nuestros padrinos allá de Bella Group. Saludo a Carlos, mi panita. Y a su esposa. Se portan súper bien con nosotros. Saludo a Carlos. Ana, ¿te gustaría llevarte la motora? Claro. ¿Usted es soltera casada? Viuda. ¿Y tiene novio? No. Con esa motora consigo un novio. A tu hermano, muy bien. Ana, por la motora Honda, el minuto exacto. Hace unos días, un chico se acercó bastante, hizo un minuto, un segundo y una centésima. Si tú logras que ese cronómetro se pare en un minuto exacto, un minuto .0000, te lleva la motora. ¿Estamos listos? El minuto exacto. Te voy a soltar la mano y cuando tú desees. ¿Está bien? Ok. Y empiezas a contar. Te voy a soltar la mano. Cuando tú quieras, mi amor. Comenzamos. Mi amiga Ana, yo la veo bien concentrada. Está bien concentrada. Y yo estoy loco porque esa motora se vaya y traer otra motora la semana que viene. Mi amiga Ana se la puede llevar. Uno de los premios mayores de Puerto Rico gana la motora Honda. Si mi amiga Ana logra parar el cronómetro en 1.0000, se lleva la motora. Esto es... Le dio dos veces. Gracias, Ana, por estar con nosotros. ¿Eh? Una a principio y una después. Ana, dale. Póntelo otra vez. Póntelo otra vez. Póntelo otra vez. Ana. Escúchame, Ana. Ana. Una. Cuenta. Y la última. Dos veces. Si le da dos veces más, pasa lo mismo que pasa ahora. Está bien. Te voy a dar una oportunidad más. Ya te lo expliqué bien. Te lo expliqué bien. Ok. Ana. Lista. Tres, dos, uno. Minuto exacto por la motora Honda. Una espectacular motora. Ana. Te voy a mover un poquito la mano para que estén en el mismo centro. ¿Está bien? Ok. Mírale la boca de Ana. Ana está contando. Ana lo lleva contando. Y vamos bien. Y vamos bien. Ana. Solamente 33 segundos con 36, mi amor. Ana, esos segundos tuyos son bien rápidos. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Un besito. De este bendiga. Y en este momento, vamos. Vamos con el Sábelo Todo, J.D. Por un espectacular Mazda CX-3 con tecnología Skyactiv, también tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento Mazda Connect, cámara de reversa, gracias a nuestros buenos amigos de Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Bueno, para nuestros amigos que están comenzando a ver el programa, así funciona el Sábelo Todo. Comenzamos hace unas semanas a hacer preguntas. Kenneth, que está dentro del carro, fue el primer participante en jugar. Y Kenneth llegó hasta la pregunta 67. 67. Kenneth tiene 67 preguntas contestadas. Hasta ahora, Kenneth está ganando. Pero, estas son las reglas y este es el juego. Kenneth está ganando hasta este momento. Y hemos traído otro participante, que es Juan, estuvo hasta ayer. Pero Juan, ayer perdió, porque solamente hizo poquitas preguntas. Y Kenneth se quedó en el carro. Traemos en este momento, Nidia, espérate por aquí, mi amor. Tenemos una mujer a participar en el Sábelo Todo. Fuerte el aplauso para Nidia. Nidia, buenas noches. Nidia, el juego es bien fácil. El más preguntas que conteste correctamente y llegue hasta el final del season, hasta el final del season, que quedan unas semanas, hasta agosto. El más preguntas que conteste correctamente se lleve el carro y los 10 mil dólares. Nidia, ¿estás lista para comenzar? Sí. Nidia, te hago la pregunta, que siempre les hago a todos los chicos. Tienes el carro, más el carro. Tienes 10 mil dólares que te vamos a dar, a donar, a regalar. Pero, esos 10 mil dólares son para ti, pero tú los tienes que donar a alguien. A quien tú quieras, puede ser a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a un novio. A quien tú quieras, al vecino. ¿A quién tú se lo quieres donar? Si ganaras el carro. A mi hija Alondra Negrón, que es universitaria. ¿A tu hija Alondra, que es universitaria, que está estudiando? Técnica de farmacia. Técnica de farmacia. Y, Nidia, para saberle tú, ¿tú eres soltera, casada? Soltera. Soltera, ¿y qué polo vives? De tu alta. De tu alta. ¿Estudiaste? Sí. Nidia, ¿estás lista? Sí. Vamos a comenzar contigo rápidamente. Ok. Nidia, recuerda, mira, si usted está en su casa y quiere participar, todavía tienes oportunidad de venir a participar por el carro, envía la palabra, sábelo todo, al 787-235-6749. Nidia, recuerda que yo voy a empezar a hacer preguntas. Cuando tú falles, paramos. Ok. Obviamente, si haces más contestaciones correctas que quienes, tú sacas a quienes del carro. Pero, si haces menos contestaciones correctas que quienes, que hizo 67, estás eliminada y seguimos con otro participante. Ok. Nidia, ¿estás lista? Sí. Primera pregunta de Nidia. Nidia, ¿te puedes tomar tu tiempo? Ok. Ok. Primera pregunta, ¿qué especie de árbol es típicamente el árbol de Navidad? A. Fresno común. B. Pino. La B. Pino. Y eso es correcto. ¿Cuál es el principal ingrediente del guacamole? A. Aguacate. B. Wasabi. La A. Aguacate. Y eso es correcto. Próxima pregunta. Nidia, ¿cuál de estos alimentos se nombra en la oración cristiana Padre Nuestro? A. Pan. B. Vino. ¿Cuál de estos alimentos se nombra en la oración cristiana Padre Nuestro? A. Pan. B. Vino. A. En la oración de Padre Nuestro. Dice Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuál de estos alimentos se nombra en la oración cristiana del Padre Nuestro? A. Pan. Y eso es correcto. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Según la famosa película, ¿cuál es el nombre de la sirenita? Necesito que el público se quede calladito. Si yo escucho algo acá, invalidamos la pregunta. ¿Está bien, Nidia? Ok. Es importante para que sea justo para todo el mundo, es lo más justo para todos. Ok. Según la famosa película, ¿cuál es el nombre de la sirenita? A. Aurora. B. Ariel. B. Ariel. Y eso es correcto, la sirenita. Ariel. Juegue en su casa con sus hijos, con su esposa, con su abuelita, con todo el mundo. Diviértase de lo lindo con nosotros en Puerto Rico, Gana. ¿Con qué ingrediente principal se hace una alcapurria? A. Guineo verde. B. Papa. ¿Con qué ingrediente principal se hace una alcapurria? A. Guineo verde. B. Papa. A. Guineo verde. Correcto. Nidia. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Fuerte el aplauso, Nidia. Nidia, yo sigo contigo el lunes. Yo sigo contigo el lunes. Recuerda que estamos jugando. Tienes que estudiar, Nidia. Si quieres ganarle a quienes, tienes que estudiar. ¿Está bien? Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya mismito. Esto es Puerto Rico, Gana. No olviden seguir votando por el más likeado en telemundopr.com. Regresamos con más de Puerto Rico, Gana. Puerto Rico, Gana, Gana. Puerto Rico, Gana. Diversión.